El futuro del INE, ¿vaso medio lleno o medio vacío? Unos dicen que es un vaso medio lleno porque gracias a la corte se mantendrá la estructura del INE y se puede aspirar a tener elecciones bien hechas como las de siempre, aunque temen que no les den suficiente presupuesto. Para otros está más bien vacío, porque los nombres que se perfilan para nuevos consejeros parecen querer dinamitar al INE desde adentro, aunque las decisiones las toman por mayoría el conjunto de los consejeros y no todos serían guinda. Lo que es un hecho, para esta señora es que el me fastidia ser presidente, me encanta ser candidato, no se quedó con el vaso, aunque hará todo lo posible por ensuciar el agua, poca o mucha los próximos meses. Más nos vale seguir defendiendo el vaso y limpiando el agua si queremos elecciones claras y transparentes. Chau chau.